Tercera oportunidad para Búhos El 24 de la ciudad de Oaxaca El 25 de la ciudad de Oaxaca El 25 de la ciudad de Oaxaca ¡Vamos, Corsarios! ¡Vamos, Corsarios! ¡Vamos, Corsarios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Corsarios! 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 ¡Vamos, Corsarios ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 Segundo cuarto, 7 a 0 lo gana a Búhos, a Corsarios. Segunda oportunidad para Corsarios. ¡Con todo Corsarios, vamos! Primero 10 para Corsarios. ¡Vamos Corsarios! Cuarta oportunidad. Primero 10 para Búhos. ¡Vamos Corsarios! ¡Vamos Corsarios! ¡Vamos Corsarios! ¡Gracias! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Chopa! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! ¿Qué fue safety? ¿Safety, no? ¿Por qué lo dejaron correr hasta acá? Quién sabe, pero es que... ...que lo he perdido, lo recuperaron. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Dercer cuarto del encuentro 9-0 lo gana Búhos a Corsarios La característica de jóvenes de Otoño A UNEFA 2019 ¡Vamos 24, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nilea! ¡Vamos, Ibera! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Vamos búhos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guacal!!! ¡Gracias! ¡ czas 건조 mía! ¡Gracias! 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 ¡ Eğer graved什么! ¡Vamos! 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 ¡Bola, bola! ¡Sí! ¡Lo hacemos! ¡Por mi especial! ¡Gracias! 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 ¡Oye! 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 ¿Quién es tu consejilla de tus chicas? ¿Tú chiquilón? Jajajaja y 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 Un saludo, un saludo, un saludo Adiós, Adiós Están jugando fútbol Adiós, Adiós, Adiós